Nuestro saludo, por supuesto, a la mujer policía y este es el homenaje que vamos a ofrecerles, ¿no? Vanessa Sánchez tiene un reporte bonito con este tema. Vanessa. Vanessa, adelante. Nicolás Perla, buenos días, compañeros. Claro que sí, compañeros, muy buenos días. El día de hoy es una fecha bastante importante, pues se celebra el Día de la Mujer Policía. Y en estos momentos las vemos, ¿cómo es el labor diario de estas valientes mujeres que se incorporaron a la institución policial? Para conocer más acerca de esta fecha, vamos a conversar con el coronel Francisco Vargas, jefe de la Escuadrón Verde. El coronel, buenos días, bienvenido a TVP. Muy buenos días. Comendemos, por favor, acerca de esta fecha importante, que es el Día de la Incorporación de la Mujer a la Policía Nacional. Bueno, sí, efectivamente es una fecha muy importante y como antecedente es bueno recalcar que el 2 de mayo del año 1966, 40 policías femeninas se incorporan al Cuerpo de Investigación y Vigilancia e Identificación de la Ex-Policía de Investigaciones, lo cual posteriormente, en el año 2006, mediante una resolución directoral, se indica, pues, que se incluya en el cuadro de efemérides, en el calendario de efemérides, como día de la policía, de la mujer policía. ¿Cómo ha sido todos estos años respecto al rol que ha desempeñado la mujer policía en la institución? Muy importante. El rol que el día a día viene desempeñando la mujer policía es muy importante porque, como se puede tener conocimiento, en las diversas intervenciones policiales siempre hay mujeres. Y las mujeres son un poquito especiales, que no quieren que el hombre lo toque, conllevando, pese a que en cada intervención esté o se encuentre la presencia de una mujer policía. Bien, muchísimas gracias. Pero también para conocer un poco más de estos detalles, vamos a conversar con el comandante Jaime Urtecho, también del Grupo Terna, para que nos cuente acerca de estas recreaciones que estamos viendo y cómo interviene la mujer policía, en este caso, integrante del Grupo Terna y el Escuadrón Verde. En la actualidad, la participación del personal femenino en la Policía Nacional es de vital importancia. Como podemos ver, diariamente y en las operaciones que realizamos en flagrancia, tanto contra la microcomercialización de drogas como la delincuencia común, las personas que ponen mayor resistencia a las intervenciones policiales son las mujeres, justamente valiéndose de su condición de mujer y en base a su género, son las que ponen mayor resistencia. Es por eso que en la actualidad, en la Policía Nacional, la participación del personal femenino es totalmente importante, ya que cuando los varones intervienen, a veces son sujetos de denuncia por parte de las mujeres. En este caso, las hemos visto actuar hace unos instantes en esta recreación y vemos que también tienen estas técnicas, están muy bien preparadas para poder intervenir a cualquier delincuente. Acá, en cuanto a la capacitación profesional que tiene cada efectivo policial, tanto de varón como mujer, no hay ninguna distensión. Las mujeres, al contrario, son garantía de mayor solvencia en las intervenciones, toda vez que garantiza la operación cuando hay personal femenino que ponen resistencia. Esa es una fecha bastante importante. Muchas gracias al comandante Urtecho. También vamos a conversar con la mayor Yelén Carnero, que es directora de la Escuela de Suboficiales de San Bartolo, para que nos vaya contando acerca de cómo se preparan estas valientas mujeres que se enfrentan diariamente a la criminalidad. Mayor, buenos días. Buenos días. Bueno, en la Escuela Técnica Superior de San Bartolo tenemos 743 estudiantes, de las cuales la preparamos en las diferentes especialidades para el servicio. Así como ustedes pueden ver, tenemos personal femenino que desempeña en diferentes labores, como por ejemplo tenemos pilotos de avión, de helicóptero, tenemos comisarias, tenemos personal de UDES aquí, por ejemplo, también las varones. Ajá. Tenemos cinchis, ¿no? Tenemos en toda la especialidad. Somos preparadas tan igual que los varones. En la actualidad, ¿cuántas mujeres integran la Policía Nacional del Perú? Ahorita en nuestras filas tenemos 22 mil mujeres policías que están dentro de las filas de la institución. Y las podemos ver en estos momentos, por favor, cuéntenos. Aquí tenemos a las policías que integran diversas unidades, diversas divisiones. Por ejemplo, ¿quiénes tenemos en estos momentos? Bueno, tenemos salvataje, tenemos escuadrón de emergencia, tenemos tránsito, tenemos las escuelas de formación, las cadetes, tenemos las estudiantes, las alumnas. En unidad canina. En unidad canina. Y diferentes unidades. Aquí también tenemos a un piloto de helicóptero. Todas las unidades. Bien, vamos a conversar con algunas de ellas también, compañeros, porque hay que destacar bastante este trabajo que realizan diariamente. Aquí estamos acompañados exactamente de una piloto de la Policía Nacional del Perú. Y vamos a preguntarle acerca de la experiencia en estos años que trabaja al servicio de la comunidad. Muy buenos días. Quien les saluda es Teniente Policía Nacional del Perú, Carolina Lisset Díaz Arrozquipa. Soy piloto de helicópteros. Tengo cuatro años trabajando en la Dirección de Aviación Policial. Bueno, como mujer, haber logrado ser una piloto de helicópteros ha sido un trabajo muy difícil, pero no imposible. Nosotros hemos tenido una preparación muy profesional. En mi caso fue en la Escuela de Aviación Policial de Colombia. Como piloto de helicópteros hemos podido lograr actualmente un gran avance en unidad. Somos actualmente cinco pilotos de helicópteros. Es un gran logro que hemos podido tener. Es complicado. Ha sido difícil para ustedes, digamos, prepararse como pilotos. Sabíamos que antes era, digamos, un poco más el trabajo que hacían los hombres, pero ahora las mujeres también están, digamos, en estas unidades, en estas direcciones donde antes había más hombres. Sí ha sido un poco difícil porque nosotros como mujeres quizás algunos piensan que debemos de realizar labores un poco más suaves, más dóciles, ¿no? Pero el ser pilotos, en este caso helicópteros, es un trabajo un poco más rudo, más tosco. Esto implica mucha más preparación, ya sea física y también en conocimientos, ¿no? Pero no ha sido imposible haber logrado y es un gran reto que he podido cumplir. ¿Cómo te sientes en este día especial para ustedes? Una fecha muy importante que se celebra el Día de la Mujer Policía. Bueno, me siento muy conmocionada por reconocer este día, ¿no?, como Mujer Policía, reconocer nuestra función, reconocer nuestro esfuerzo, el tiempo que nosotros lo dedicamos profesionalmente y me parece muy bien que estén resaltando nuestra labor policial. Bien, muchísimas gracias. Ya para finalizar, el saludo de la mayor Yelen Carnero para todas las mujeres policías a nivel nacional. ¿Qué les también en estos momentos? Bueno, hoy día 2 de mayo es el Día de la Mujer Policía. Desearles un feliz día a todos los policías y seguir trabajando con profesionalismo, con esfuerzo, con dedicación para así poder contribuir en la policía, ¿no?, para la mejora de nuestra institución, para cada día mejor nuestra institución. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bien, Nicolás, Perla, aquí acompañados de estas valientes mujeres policías, vamos a regresar con ustedes, Estudios. Bien, muchísimas gracias, Vanessa, por ese enlace. Feliz día para todas ellas, ¿no es cierto?, la labor de la mujer policía muy importante dentro de la institución. Además que cada día va ganando más terreno en puestos claves, ¿no es cierto?, y eso es lo que queremos ver con más frecuencia, claro que sí. Esa última toma, ¿no?, cerrando el reporte de Vanessa Sánchez, lo dice, lo dice, ¿no?, realmente no solamente ya en la policía de tránsito, sino también en otras áreas, ¿no?, definitivamente la labor de la mujer policía cada vez es más importante.